¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle, muy buenos días, hoy es 26 de abril, es lunes y nos da la verdad muchísimo gusto iniciar la semana con ustedes, con todas las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas en el ciberespacio, le tenemos información importante que compartir. Carla, ¿cómo estás? Toño, muy buenos días, buenos días a todos ustedes que nos acompañan esta mañana, este inicio de semana, tremendo calor el que está haciendo, tome precauciones, es importante que se hidrate para evitar complicaciones a su salud, pero tome agua natural, es indispensable, evite las bebidas, las bebidas con alguna clase de dulce porque esto solamente... Y amargas también. A nuestra salud. Hay que dejarla de lado. Agüita, agüita pura es lo que necesita para estar saludable. Así es, y vámonos con la información, Carla, amigos, porque tenemos bastante, déjeme decirle que pues vamos con el tema del coronavirus, la situación es que las autoridades nos mantienen en semáforo amarillo en alerta a las estatales, mientras que a nivel nacional nos dicen que ya estamos en semáforo verde, la verdad es que pues hay esta desinformación entre nuestras autoridades, pero por lo pronto sí nosotros la recomendación es que nos sigamos cuidando, Carla. La verdad es que hay que evitar riesgos, no, no se detiene esta pandemia, todavía restan muchos meses, incluso quizás algunos años para que podamos avanzar un poquito, para que ya no haya tantas defunciones ante esta situación. Y le comento, le decía a mi compañero amarillo en alerta, es el semáforo en el que nos mantenemos, en Silado 395 personas han muerto a causa de esta enfermedad y se han confirmado 3,661 casos. Y en Romita, las personas que han muerto por esta enfermedad, 101, mientras que las confirmadas están en 1,512. A nivel general, en el estado de Guanajuato, 10,821 personas han muerto y se han confirmado 131,382 casos. Y nosotros le reiteramos y lo invitamos a que siga tomando los protocolos, estos para evitar los contagios del coronavirus. Y que por cierto, el día sábado, este fin de semana en Romita, concluyó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 a adultos a partir de los 60 años de edad. Viernes y sábado se realizó esta aplicación. Ahora solamente esperamos fechas para que concluyan los demás municipios la aplicación de la segunda dosis y comience la aplicación para maestros o quizás para personas a partir de los 50 años de edad. No hay fecha, ojo que no le engañen. Nosotros le avisaremos con mucho gusto cuando ya estén confirmados los datos. Así es y vámonos con la información que le hemos preparado. Y es que miren, en estos tiempos donde la inseguridad es tal que, créamelo, caminando en su coche, en su casa, donde quiera que estemos, hay verdaderos problemas de inseguridad. Pues la invitación es a que nosotros mismos empecemos a adoptar estas medidas de prevención. Que adoptemos los propios protocolos con los familiares, con los vecinos, uno mismo cuando va en la vía pública. Porque, pues ya lo sabe, los robos, los asaltos, las extorsiones, el tema de las instituciones bancarias donde te marcan para que pues vayas y hagas una transacción. La verdad es que todo esto más vale irlo a revisar de manera puntual donde vaya usted y solicite esta información para evitar precisamente ser víctima de algún delito. La verdad es que vale la pena que tome precauciones. Podríamos decir que es responsabilidad de la autoridad, pero también tenemos un poco, un poco de responsabilidad en el cuidado. Y recordarle que el 911 o el 911 como tiene que referirse y el 089 son números importantes para que usted pueda consultar algún problema que tenga. Así es, y miren otro asunto, 100 toneladas de llantas que han sido recolectadas por parte personal de la Dirección de Ecología y el CAICES en SILAO y que se encontraban en las antiguas instalaciones de la feria donde hoy se albergan las oficinas municipales, pues ya fueron retiradas 90 toneladas enviadas al Estado de Hidalgo para que sean procesadas, serán molidas y utilizadas para impermeabilizantes y pintura. Falta todavía un resto muy pequeño, por cierto, pero pues bueno, esto había denuncias de que representaba un riesgo a la salud de la población, ya fueron retiradas. Bueno, y en otro tema también es importante compartir con ustedes que un grupo importante de ciudadanos aquí del municipio de SILAO, pues se encuentran inconformes porque pues no han recibido respuesta esta que les ofreció el gobierno del Estado, específicamente el gobernador del Estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, allá por el mes de noviembre del año pasado, estuvo en SILAO y les dijo que pues habría, se tendría contemplado realizar la construcción de unos puentes, para evitar los accidentes, esto en los cruces del ferrocarril, en lo que es esta zona allá del ramal de Guanajuato. Bueno, pues son 14 colonias las que se verían beneficiadas con este tipo de obras, la López Mateo, Reforma, Guadalupe, también la Estrella, la ferrocarrilera, Buenavista, Tierra y Libertad, entre otras, pero pues la inconformidad de los habitantes es que a cinco meses que se hizo este planteamiento, y que se quedó de buena manera poder resolver el tema, hasta la fecha no hay nada. No hay respuesta, pues las autoridades decían que estaban trabajando en esta situación, pero todavía, todavía no se ha informado algún plan para poder construir. Veinte millones, Carla, veinte millones de pesos era la inversión anunciada en aquel momento, vamos a estar atentos y esperar a ver qué pasa. Así es, y en otro asunto le comentamos que por muchos meses permaneció en abandono la carretera que lleva desilaba la comunidad Bajío de Bonillas, esta que conecta con Puerto Interior y Romita, y bueno, se realizaron algunas acciones de bacheo, pero estas no han sido suficientes y al mismo tiempo ya presentan algunas fallas. Además, esto lo dicen los vecinos o quienes son usuarios de esta vialidad que pidan a las autoridades pongan atención para evitar riesgos a la población, riesgos en cuanto a accidentes, una zona de muchos, muchos accidentes viales por sí. Y además de mucho tráfico, hay que decirlo que cuando se pavimenta o se asfalta este espacio, pues el tráfico de vehículos y sobre todo vehículos pesados, pues ha tomado por gusto el hacer este recorrido, porque pues también se acortan las distancias estas que muchas veces busca la gente de llegar pronto a sus destinos. Así es, y vámonos con las promesas de campaña, porque el candidato del Partido de Acción Nacional a la Alcaldía de Sierra, Alejandro Peña Gallo, recorrió Lomas de San Pedro, la Sierra, la Loma, parte de su peña, y Noría, Colorado, donde señaló, nosotros gobernaremos parejo para todos e invitó a la población a ser analíticos, ya que las acciones que se emprenden en favor de la población no son de un partido, son de un gobierno para la población en general. Seremos muy puntuales, tendremos claro que fuera de colores nuestro objetivo principal, es que nuestro trabajo logre que Silao ocupe un lugar en el desarrollo que merece, así lo dijo al visitar a los habitantes de la Loma, Alejandro Peña Gallo. Y vámonos con el candidato de Morena a la presidencia municipal de Silaules, Carlos García Villaseñor, quien a través de un video que subió precisamente el día de ayer a redes sociales, pues hace esta aclaración, esta precisión de que no se iba a llevar a cabo esta firma a la cual él convocó, invitó a los demás candidatos a la presidencia municipal para evitar actos de violencia, esto durante el desarrollo de las campañas. Bueno, pues el argumento es que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ha programado para el día 30 de abril esta firma, la que será virtual y la que serán invitados todos los candidatos a la presidencia municipal. En este sentido, Carlos García se suma e invita a sus adversarios políticos a que a las 2.30 del día 30 de abril, pues estén juntos y puedan firmar este documento para evitar agresiones en esta campaña. Que casi no han ocurrido en Silaú, por cierto. El candidato del PRI a la presidencia de Romita, Osvaldo Ponce Granados, dijo que para que Romita siga progresando se necesita de alguien que sepa y que pueda hacerlo. En su visita a las comunidades San Luisito de Amoles, Los Amoles y El Diluvio, dijo que una de las prioridades de su proyecto es la pavimentación de las vialidades que conducen a los centros de estudio o de salud, porque es importante dotar de este tipo de servicios a los niños que tengan calles dignas para que puedan tomar sus clases en las escuelas una vez que regresen, desde luego de manera presencial, pero principalmente mitigar enfermedades gastrointestinales y las respiratorias. En estas comunidades se recibió al candidato por parte de los delegados anunciando que el PRI será el ganador preocupado, preocupado por la salud, es lo que busca principalmente ese atienda. Y nos vamos hasta Romita también, porque allá, pues Pedro Tanamachi Reyes, él es el candidato del Partido Acción Nacional, quien visitó Santa Tula, esta es una de las comunidades allá de este municipio, donde la gente se le acercó cómo va a ser su gobierno, qué es lo que va a realizar, qué es lo que tiene proyectado, y bueno, también entre las peticiones, pues le hablaron de los problemas que hay de alumbrado público y pavimentación. La respuesta del candidato en este sentido es de que la puerta estará abierta para todos, ojalá y que así sea, y que bueno, pues las atenciones también así habrán de realizar. Se dijo, me pongo la camiseta por ustedes, y también, por supuesto, que apoyaré todas las comunidades, ya saben que mi gobierno será de puertas abiertas y todos tendrán trato digno y respetado. Pero en verdad, Toño, vale la pena que la gente les pregunte, cuestionelos, de verdad, de verdad, cuestionelos, si tocan la puerta de su casa, ábrales con las medidas restrictivas, por supuesto, para evitar, pues, la propagación del virus de la enfermedad COVID-19, y pregúnteles, hágales saber que ustedes están interesados en que haya un mejor municipio, un mejor sila, un mejor romita, y pues veamos cuáles son las propuestas que tiene cada uno de estos candidatos. Así es, bueno, por lo pronto vamos a estar ahí muy al pendiente de este tema. Y finalmente, nada más comentar con ustedes que, pues, el pasado fin de semana, pues hubo una otra persecución allá por la zona de lo que conocemos como, pues, Tunamansa, toda esta zona, pues allá en el antiguo camino a Pabileros, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues reportaron, precisamente la detención de dos sujetos, estos porque, pues, quisieron intervenir en alguna actividad que realizaban los elementos policiales. Finalmente, pues, fueron detenidos y remitidos a Barandilla. Y además, el viernes pasado hubo una defunción, se encontró a un hombre sin vida en el trébol, donde está el área verde, en el trébol que lleva de la carretera de Irapuato hacia Guanajuato. Si usted sale de ese lado y se conecta con Guanajuato, pues, justo al lado derecho, en esta área verde, un hombre de avanzada edad, entre 65 y 70 años de edad, no mostraba signos de violencia, se presume que fue por causas naturales, pero la autoridad no ha confirmado cuál fue el motivo de este deceso. Y pues nosotros nos vamos, Carla Silva. Nos vamos, Toño Cano, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, darnos like, compartir. Y además, nuestro noticiero completo de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana a través del 105.3 de FM y www.larronchadelbajío.com. Así es, agradecido con ustedes. Le pedimos que, pues, nos siga acompañando de lunes a viernes. Ya lo saben, estos cortes informativos para que usted conozca lo que sucede y donde usted vive y convive todos los días. Excelente inicio de semana. Cuídese mucho.